En solidaridad con las mujeres que luchan contra la enfermedad de cáncer de mamas, los habitantes de la Paz Centro participaron en una caminata que recorrió las diferentes calles de la ciudad. Quisimos participar porque tenemos una hermana con cáncer de mamas y también falleció una nieta mía de cáncer de cerebro. Por eso nos unimos a esta caminata. Yo creo que es algo bueno, algo para apoyarlas a todas y que sigan luchando, sigan adelante. Hacemos conciencia para que todas esas mujeres que por pena y se dejen el tabú puedan realizarse su examen de mamas y evitar lo que es el cáncer de mamas. Después del autoexamen, buscar ayuda si nos sentimos algo raro y realizar los debidos exámenes siguientes. Kimberly Sánchez. En el evento los presentes utilizaban lazos color rosa, llevaban pancartas y globos del mismo color. Es fundamental para la mujer porque se va a examinar lo que es el asunto del cáncer, de mamas, ¿verdad? Y me imagino que es muy útil hacerse el examen. Yo ando en la caminata de parma porque yo padezco de cáncer. A mí ya me quitaron un busto porque yo soy una de sobrevivientes del cáncer. Habemos una que lo logramos, hay otra que no lo logramos. Dicha caminata fue una muestra de solidaridad a todas las mujeres que luchan día a día contra esta enfermedad. Gladys Estrada, Noticiero 6.